Esto es aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Clash Royale. Os voy a enseñar el mazo de montapurcos y megacaballero. Es un mazo que está muy potente y bueno tenemos el mago eléctrico, el dragón infernal para defender tanques, el mago eléctrico para defender cualquier cosa aérea, un globo, y bueno muchas cosas. Los esqueletillos pues para distraer, para titular o para atacar, uno para defender más que atacar, minipeca para defender montapurcos, megacaballero o algún tanque, flechas para spam y montapurcos para lo mismo, digo tronco para lo mismo, montapurcos está claro para atacar la torre, me da caballero para defender y hacer un post. Le damos a batalla para que lo veáis en partida y en su mayor esplendor. Vamos a colocar esto aquí, a la izquierda. Esto aquí, ahí mejor. No entiendo por qué he tirado a ese lado. Lo he tirado porque me pongo una cosa. ¿Lo ves? Para defender monta. Está perfecto. Y aquí monta. Me quedo sin el exit, pero... ¿Predict? No. Bueno, a ver, sé como unos cuantos golpes. Creo que es 2.6. El mazo rival. Aunque aquí vemos la superioridad de mi nivel, de nivel de carta. Vale. Vamos. Vamos. Vamos a carnal. Tiramos una caballera porque es que es tan lele que surge. Madre mía. Me estoy jugando contra una abuela. Va mal lento. Y vas. Madre mía. Vamos a pegar esto. Para hacer daño. Me encargo la mosquetera de gratis. Y prepara ataque. Porque ha gastado... Ha gastado ese y me da igual. El tronco es más para hacer daño. Así voy a acompañar. Acompañar un poquito. Vamos a tirar esto. Para no le quedas. Como veis es un 2.6 del exit. Su mato está muy fuerte. Es uno de los mazos que más me gusta. De montapuercos. Aunque claro, tenéis este que es parecido. Y veis que revienta bastante. Se ha rendido. Así que te da un poco igual. Aunque no se haya rendido. Si no tiene un nuevo caballero, eso no veis. Pero bueno, pues como veis le hemos ganado un 2.6. De una manera muy fácil. Sé que el volumen del juego está muy alto. Pero no puedo hacer nada para producirlo. Está al mínimo. Así que vamos a jugar una batalla. Vamos a jugar una más. Dos más. Y ya está. Bradapu. Un nombre... Está bien. No voy a decir más. Vale, a ver. Nos preparamos para lo que me puedo tirar. Tiramos esto. Así no me pega ni este. Yo no le pego... No me pega ni... A mi dicho de lo asqueroso. Hacemos así. Lo empujamos para adelante. Como está electrocutado por el mago, no pega. Y vamos ahora a... No vamos a hacer nada. Ahorramos el exil. Esperamos. Tiramos esto. Porque... Chavi quería tirar algo. No sabía el qué. Pero me ha tirado eso. Se defiende. Fácil. Tiramos esto para tanquearlo. Y esto. Uy, casi lo mata, ¿eh? Mira que buenas flechas. ¿Por qué pensáis que no? Si, unas buenas flechas. Porque me he cargado la bruja. Y al otro bicho. Y he dañado el cerzo. Así que... Vale, tiramos esto. Solo para ciclar, bueno. Para hacer algo, ¿no? Tiramos esto. Porque sabemos lo que se viene. Aunque creo que no pega. Bueno, se queda un golpe. Tiramos esto. Sé cómo se activa la torre con... 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 Lanzafuegos. Pero lo tengo que ir. Me ha caballero. Que claramente, pues, no va a poder... No va a poder... Llega, sí. Tiramos flechas. O sea que la lanzafuegos no va a poder cargarse el mega caballero. Y lo tendré que tirar aquí. Vale. Tendré que tirar ahí una carta. O sea, si veis la lanzafuegos. Tiráis aquí una carta. La lanzafuegos le para la carta. Que ya habéis tirado aquí. Y... Pues... Llegan los cohetitos esos a pegar. Esto no pega. Bueno, le pega un golpe. Lo estoy. Ah, y si te viene o no. Voy a ir a pedir. No, pero eso queda un golpe. Le pega un golpe. Mira, vais a ver. No, no lo vais a ver porque si no pierdo la carta. Pero si no, lo he enseñado. Nadie le está a ir a echar al compañero. Ríndete, por favor. Que te la tiro con flechas. Habéis visto que el mazo está potente. Ríndete muy bien. Y lo que quiero hacer en cada vez que os enseñe un mazo o que os enseñe algo. Vamos a jugar tres partidas. Si gano dos, el mazo está bien. Si pierdo dos, el mazo está mal. Pa' que veáis que el mazo está bien. El mazo está mal. Esta sigo... Aquí la voy a dejarlo. Es a nivel 13. No, acabo ya era nivel 11. Y yo, aunque piense que soy bueno, no soy Jesucristo. Soy bueno, pero tampoco soy Dios. O sea, mirar la bruja es que parece la bruja del Clash of Plants. Ha faltado muchísimo. Una sí, creo que la podría ganar. Creo, ¿eh? A ver, me enseñan solo dos cartas. No sé todavía que te lo he puesto. A ver, no. Vale, tiramos esto. Esto no lo hice en el lugar. Tiramos esto por esa casa. A ver, el mini P.E.K.K.A. como no lo defiendas. Es el mini P.E.K.K.A. Uy, que empatamos. Como gana un chino nivel 11. Como pasa batalla. No han pegado, no han pegado. Pero como pegue mi mega caballero. Uy, amigo. Uy. Amigo o la bruja, ¿eh? Amigo o la bruja. La bruja, amigo. Que se te va con el libro, la bruja. Porque mi novel es una mierda, ¿eh? A ver, no es una mierda, sino que... Cada vez que tiro aquí una carta, no la veis. O sea, tengo cartas invisibles. Ahora tiramos mi esquina. Esta carta ni la utilizo así. La podré quitar del mazo que no pasé con él. Creo que lo que quiere hacer es meterme presión en un lado. Y atacar por el otro. Pero claramente eso no va a ser de lo que va a pasar. No, 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 no. Se le lía. Se le lía a un pobrecito. No puede pasar. Pasa no, porque se hace así. Se hace así y así. Y ahora... Yo esto todavía lo defendía. Vale, pues... Vamos una más. Que se me queda corto. Vamos a jugar una más. Y ya lo dejo por aquí. ¡Timmy! ¡Buena suerte! Gracias. Buena suerte. Los que se van a poner buena suerte en estas copas suelen ser... Eh, suelen ser... Suelen ser esto. El mazo este... Llevan... Eh, bárbaros de leche y... Y golem. Siempre. No fallan. Aquí me salió bastante rentable el cambio de el éxir. Muy regueteo ahí al este justo. Eso no va bien. Pero no pasa nada. No, esto se defiende así. No, no, eso no pega la torre. Bueno, sí pega, eh. Y no pega, porque... Me gasto... Bueno, la he liado. Me ha gastado todo el éxir. No pasa nada, no pasa nada. Cargamos, cargamos. Somos como los pecúmenos. Me tira todo. No, ya no. No me encanta. ¿Dónde vas, compañero? ¿Por favor? ¿De qué seguida? He pensado que me había retirado. Madre mía. Bueno, a verlo empujado no sirve. Me voy a retirar esto en la cara. Bueno, he tirado el nuevo caballero hace mil años. Me tiró una tropa. Bueno, bueno. Me tiró una tropa. No, me tiró una tropa. No, me tiró una tropa. Bueno. Una letra, el típico mazo de... No, la tiraba, ¿eh? Un segundo más y la tiraba. A ver, son barbaros, David. Es que no me puedo ir con una derrota. Tengo que ganarla. Tengo que ganar una. Gano una más. Pues... Bueno, jugamos esta y ya, pues, si la pierdo es mala suerte. Y ya lo dejamos por aquí y veis que es un buen mazo. Un mazo potente. Un mazo defiende bien, ataca bien. Bueno, a ver, ataca bien. Ataca bien si juegas bien. Aunque tira esto y digáis, bueno, qué mierda, ¿no? ¿Para qué tiras un ejército de esqueletos si tiene un mago? Aunque penséis que no, lo defiende. Porque entretiene a dos tropas y ya está. No sé qué hacer el timido al fondo con esto. Voy a tirar así el puerco. Para que se entretenga. Y lo pasará. Uy, que se os pega, ¿eh? Bueno, a ver, pega... Creo que le habrá quitado 20 vidas. El caballero tiene más vida que el gigante eléctrico. Me encanta. Vamos a ver. Uf, re brufa. No, no te falta. No lo tiramos. Tiramos acaso esto por si acaso. Vamos a tirar esto. Para pararlo. No, no hace falta el este No, aquí le regaló cuatro derechos Tenía una gran ventaja El exil Ya que le regaló Eso es que se me lian Aquí se me fue la partida Aquí se me hizo la partida por pelele Ya está, ya está, ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este lo he podido haber ganado. Bueno, a ver, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like y si no, también. Me despido y en el próximo día os traeré el mazo entero de... ¿Dónde es? Y en el siguiente, el siguiente no sé lo que era, la verdad. Ah, el mazo más barato. Así que bueno, me despido y mañana tenéis hecho todo. Adiós.